Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar nos gustaría aclarar que para empezar a entrenar no necesitas ropa fina, de marca ni costosa con cualquier ropita que tenga a su alcance es suficiente para hacer sus entrenamientos efectivos sin embargo cuando llevas tiempo en esto te vas dando cuenta que hay ciertos tenis, cierta ropa que te ayudan a hacer entrenamientos más efectivos, sentirte cómodo sin perder el estilo y en este video vamos a hablar de todo eso Empecemos con el calzado y aquí lo principal es la comodidad yo recomiendo calzado ligero con suela firme mis favoritos los adidas, los barrel williams, estos son comodísimos para hacer entrenamientos y para saltar cuerda me gustan los nike racer, los flyknips, estos son super ligeros para saltar también me gustan los reboots clásicos, estos son muy cómodos para cuando me toca hacer entrenamientos funcionales y cuando hacemos algo de boxeo me gusta usar las botas reboots me gustan los colores sólidos, negros, blancos porque los podemos combinar básicamente con cualquier auto ¿A ti Pau cuáles te gustan? A mi normalmente me gustan los tenis ligeros también, me gusta que la suela tenga un agarre no me gusta que sea lisa porque normalmente las máquinas me resbalan es muy fácil, soy un poco torpe para ti me gusta también que los colores sean muy neutros, normalmente uso todo negro o si es blanco que tenga algún detalle por ahí no me fijo mucho en las marcas pero veo que termino usando siempre nike y guadidas también normalmente son ligeros mis tenis y en lo que si me fijo mucho es que no tengan nada de piel y normalmente reviso que sean de teletextil y básicamente eso, si me fijo que el estilo casi siempre sea un poquito como street porque me gusta hacer gustos personales genial para las piernas me gusta usar joggers de algodón, me gusta un corte que se llama slim fit, este lo siento cómodo y me deja tener buena movilidad también me gusta usar mallas de comprensión, especialmente los días que voy a entrenar pierna o voy a saltar siento mayor estabilidad y soporte en las piernas las uso con un short por encima porque no me gusta andar enseñando el paquete por todo el gimnasio ¿qué piensas de eso? pues creo que cada quien quiere usar lo que quiera usar donde quiera usarlo pero yo prefiero que los hombres vayan más... sueltos sueltos genial ¿y qué te gusta usar cuando vas a entrenar? pues cuando se habla de la parte de abajo a mí me gusta entrenar con algo que me tape desde el tobillo hasta la cintura casi no me gusta usar nada que vaya en las caderas porque siento que me limita mucho el movimiento y tengo que estarme cuidando de que no se me vea nada y a mí me gusta que haya mucho ritmo de movimiento la verdad es que es en lo que más invierto me gustaría decirles que no antes era como si lo que sea pero he descubierto que hay mucha tecnología ¿no? en la ropa de deporte y yo que sí le dedico mucho mucho tiempo al entrenamiento me he dado cuenta que justo en el corte para las mujeres que es donde tenemos más curva o no sé y es justo donde va más pegado a la ropa es donde yo más le invierto porque es donde el corte yo veo que es donde más afecta entiendo entonces comodidad ante todo exacto yo por eso es donde más me invierto igual colores sólidos como blanco, negro, gris uso estos colores porque antes cuando mi presupuesto era un poco limitado me di cuenta que con un par de shorts o un par de joggers de estos colores podía hacer buenos outfits para toda la semana sin gastar tanto y de playeras también me gustan de algodón me gustan los cortes ajustados me gusta que sean largas no me gustan tan cortas que queden muy arriba porque luego parecen ombligueras ¿a ti qué te gusta Pau? a mí de hecho a mí sí me gustan de ombligueras antes era un poco insegura y de hecho no me gustaba enseñar mis brazos pero fui aprendiendo a respetar mi cuerpo y aceptarlo y ahora disfruto usar como cosas que me hagan sentir muy libre como el rango de movimiento muy amplio claro y entre más libre mejor genial pues tú como mujer sí puedes usar de ombligueras pero uno sí y me encanta no sé me siento muy libre ahora claro a mí me gustan largas porque cuando me cuelgo en las barras no me gusta que se me alce me gusta sentirme cómodo me imagino me acuerdo cuando comencé a entrenar usaba la ropa más vieja que tenía decía al fin y al cabo la voy a ensuciar la voy a sudar uso algo que ya no me ponga pero con el tiempo me di cuenta que cuando estás entrenando verte y sentirte bien te da un boost de motivación lo cual hace que hagas tus entrenamientos más intensos y sigas progresando y eso para mí no tiene precio tú que piensas yo estoy totalmente de acuerdo creo que cuando te pones algo que te hace sentir bien y te ves al espejo y te sientes bien te ves bien te gustas creo que te ayuda a sacar la mejor versión de ti eso creo que de eso se trata por ejemplo playeras que hagan lucir mejor tu cuerpo y los brazos telas de algodón elastano y licra que se ajustan bien al cuerpo y te ayudan a hacer lucir mejor el poco o el mucho músculo que tienes bueno chicos esa es la ropa con la que nos sentimos cómodos para entrenar espero les haya gustado este vídeo también a partir de hoy domingo 13 de diciembre ya está disponible nuestra nueva línea de playeras la colección se llama reinvéntate para que no se le olvide la importancia de renovarse constantemente son las playeras y las gorritas también déjenos saber en los comentarios cuáles son sus tenis favoritos con qué tipo de yogures o pants le gusta entrenar como siempre un placer compartir contenido con ustedes saludos y espero verlos pronto no 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 no